Y como lo hace, cual es el negocio, que bien vive ese señor, que bien vive esa señora Sin ver a bajar se mantienen, y visten muy a la moda y pregunto cómo lo hace Yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted, y cómo lo hace Yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted Él viaja siempre por aire, y ella por el mar también Él tiene carro francés, y ella lo tiene también, cómo lo hace Yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted Y cómo lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted